No sé por qué peleamos así No sé por qué dudas de mí, sin motivo aparente No ves, aunque yo esté entre la gente Aunque haya tanta distancia, siempre te llevo presente No sé por qué te inventas fantasmas Si tú has ganado la guerra, si te ha elegido mi cama No ves, aunque me atrapé la fama Te pertenece a mi cuerpo, mi pensamiento y mi alma Si mi corazón es tuyo, es tuyo No encuentro más palabras Para que al fin comprendas Que soy el que te ama Si mi corazón es tuyo, es tuyo Y después de ti no hay nada No pasa por mi mente Manchar lo que se ama Y yo te amo No sé por qué te inventas fantasmas Si tú has ganado la guerra, si te he elegido mi cama No ves, aunque me atrapé la fama Te pertenece a mi cuerpo, mi pensamiento y mi alma Si mi corazón es tuyo, es tuyo Si mi corazón es tuyo, es tuyo Y no encuentro más palabras Para que al fin comprendas Que soy el que te ama Si mi corazón es tuyo, es tuyo Y después de ti no hay nada No pasa por mi mente Manchar lo que se ama Si mi corazón es tuyo, es tuyo No sé por qué peleamos así No sé por qué tú dudas de mí Mi corazón es tuyo, es tuyo Si a pesar de la distancia Me hace falta tu fragancia Mi corazón es tuyo, es tuyo Si mi corazón a ti pertenece Y mi amor por ti crece y crece Si a pesar de la distancia Si a pesar de la distancia Y el corazón es tuyo, es tuyo Comprende mi amor que tuyo soy y yo por ti la vida doy Y el corazón es tuyo, es tuyo Soy todo tuyo y eso me llena de sumo orgullo El corazón es tuyo, es tuyo Yo para ti y tu para mi, ay que bueno es vivir la vida así El corazón es tuyo, es tuyo Si me entristezco en un momento tu me das tu sentimiento y yo me siento feliz Yo para ti y tu para mi, ay que bueno es vivir la vida así Yo para ti y tu para mi, ay que bueno es vivir la vida así Yo para ti y tu para mi, ay que bueno es vivir la vida así